7.33 en la República Argentina. La verdad, hablemos claramente, como siempre lo hacemos, y tenemos el respeto de ustedes, y ustedes gozan de nuestro respeto. La obra social de la Universidad de La Rioja es una de las mejores obras sociales que hay en la provincia. Las prestaciones son impecables, todas las amenidades que le dan a las personas que se operan, nunca en los años que yo tuve de profesional, no sé hace cuánto tienen la obra social, he recibido una crítica, una denuncia, me han atendido mal, los remedios no están, los médicos atienden mal. La verdad, tienen una obra social de la hostia. ¿Por qué tanto lío? Hoy declara a las 9 de la mañana, declara la señora Ana Laura Toro, es la presidenta de la OZUNLAR. Declara en indagatoria, ya lo dije, ante el juez Barría, etc. Se va a defender, se va a abstener, no importa. Son dos mangos aparte. Ayer el rector, ¿qué dijo? Vino a la fiscalía con la doctora Virginia Carmona y puso las denuncias, ni sé las denuncias que tenía que poner el rector. Perfecto. Así se hacen las cosas. Pero no es una lucha facciosa. Ah, como vos denunciaste, yo estoy con vos. Y si vos denuncias a la señora Toro, yo estoy en contra o a favor. Nada que ver. Por favor, maduren. Ustedes están en una universidad, son estudios terciarios. Eso no es una lucha intestina. No se trata de facciones o un partido de fútbol. Vos sos de boca o sos del rector. Si no sos del rector, sos del otro. No tiene nada que ver. Por favor, cálmense un poco. Cálmense un poco. Para eso hay jueces. Mañana yo, Dios no lo permite y no lo voy a tener. Un problema en la radio. ¿Qué sé yo? Yo me enfrento con el director de la radio. ¿Qué tienen que ver los compañeros? ¿Qué me tienen que apoyar o no apoyar? Es absurdo. Para eso está la justicia. La justicia, ¿qué hace? Arbitra situaciones. Y encuentra la verdad. Si la señora Toro se defiende y demuestra que no hizo lo que se le acusaré, qué sé yo de qué se le acusa, fenómeno. Se archiva la causa, se dicta el sobreseguimiento y se termina la cosa. No es muy difícil la vida. Y no por eso hay que pasar en zozobra a los empleados. No por eso hay que embanderar una universidad. ¿De qué estamos hablando? Vayan tranquilos, cada quien a la justicia. Si ustedes, los que me escriben acá, se sienten amenazados, hay cinco o seis estudios de abogados de primera. Hagan las denuncias, asesórense y punto. Hagan las cosas como corresponde. Porque cuando uno verbaliza, no actúa. Si uno habla, no actúa. Entonces, me parece lo más sano del mundo. Si se sienten amenazados, vayan. Ayer el rector vino a la fiscalía, hizo la denuncia. Fenómeno. Perfecto. Se conocerá de qué hizo la denuncia. Es un tema de él. Y después tendrán, si aludió a alguien, las defensas pertinentes a través de los abogados. Gente, estamos en democracia. No es una patota. Y los empleados de la OZUNLAR son aquellas personas que hacen grande a la OZUNLAR. Porque los directivos pasan. Será Marita Corzo, Toro, mañana será Menganito. No importa. Los que le ponen el cuerpo a la obra social son los empleados. Ustedes hacen que brille todo. Tan simple como eso. Y en este sistema todavía hay justicia. Todavía uno puede accionar con abogados ante las injusticias que uno cree. Cierra mi comentario. Respeto a todo el mundo. Decisión cual tomen. Si el rector siente que tiene que hacer la denuncia. Perfecto. Si la rajaron a la contadora Corzo porque presumiblemente cometió ilícito. Perfecto. Ella se defiende. ¿Y ahora qué dice? No, momentito. Ahora me usurparon el cargo. Para eso tendrán las acciones y reacciones legales. Pero no poner en zozobra a una obra social y en una universidad hace una semana. Paren un poco. Que la gente trabaje bien. Que no haya más ataques de pánico. Y que cada quien se defienda con la ley. Si a mí me acusan en FENIT y termino de que me robé este micrófono que estoy hablando es mentira. Lo pruebo y listo. No es que voy a sacar 10 comunicados. Lo pruebo. Se termina el tema acá. ¿Se entiende? Respeto a los empleados de la obra social. Respeto a todo el mundo. Son gente grande. Lo están mirando todo el mundo. Por favor, la universidad se necesita para formar gente brillante. Los futuros médicos de mi hija. Los futuros abogados de mi hija. Los futuros jueces. Basta de apretar gente. No es una lucha facciosa. Cada quien defiende lo que quiere. Y por favor, si se sienten agredidos y me están dando nombre y yo no los voy a dar vayan a la justicia. Vayan a la justicia. Vayan a la justicia. Vayan a la justicia. Vayan a la justicia.